En todo México se habla de la peor generación de gobernadores que ha conocido nuestro país. Javier Duarte en Veracruz, Humberto Moreira en Coahuila, Rodrigo Medina en Nuevo León, Guillermo Padres en Sonora, César Duarte en Chihuahua y los que faltan. Y mientras ellos se burlan de los ciudadanos y se burlan de la ley, en Movimiento Ciudadano estamos dando resultados. Buenos resultados. Por ejemplo, en México al menos seis exgobernadores son buscados por la PGR el FBI y hasta Interpol. En cambio, nuestros gobiernos son ratificados por la gente. Como en el 2011, cuando el 95% de los ciudadanos que votaron aprobaron el gobierno de Enrique Alfaro. En Sonora, Guillermo Padres desvió 2 mil millones de pesos destinados a educación. En Movimiento Ciudadanos fuimos los primeros en todo el país en entregar útiles y uniformes escolares gratis. Ya son ocho generaciones de buenos ciudadanos. Como gobernador, Javier Duarte adquirió propiedades por todo el mundo y se hizo millonario. A diferencia de Enrique Alfaro, que como alcalde de Guadalajara bajó su sueldo y el de los funcionarios de primer nivel, y lo subió a los que menos ganaban. De los 2.400 municipios que hay en México, Movimiento Ciudadano gobierna a los siete más transparentes de todo el país. Aunque no lo creas, sabemos diputados que sí trabajamos. Por eso también en el Congreso estamos marcando la diferencia. Hemos presentado iniciativas para evitar que más gobernadores nos sigan robando y que si lo hacen, paguen las consecuencias. Y es que su corrupción nos cuesta a todos, 347 mil millones de pesos. Sí, a ti también. Por eso, impulsamos la iniciativa No Más Fuero, que hoy ya es una realidad en Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México. Y promovimos juicios políticos contra gobernadores corruptos. También hemos propuesto acabar con el presupuesto a la publicidad oficial y que los salarios de los funcionarios tengan un topo. Así sería más difícil que se salgan con la suya, ¿no crees? Además, queremos que el 3 de 3 sea público y obligatorio para todos los funcionarios de alto nivel. Porque si fuera así, nos habríamos dado cuenta cuando la peor generación de gobernadores nos estaba robando. Por cierto, nosotros ya presentamos nuestro 3 de 3. Y somos la única bancada que lo ha hecho. Propusimos también eliminar a los diputados que no trabajan y que no te representan. Y es que en promedio, mientras cada uno de nosotros ha presentado más de 18 iniciativas, los diputados del PRI y de los otros partidos no llegan ni a 6. ¿Sigues creyendo que somos iguales? Entra a nuestra página web y comprueba que sí hay diferencias.